estaba ahí solo con la enfermedad por alguna razón no sé me tocó vivir esto estaba ahí estaba pensando y dije no mames o sea ya valí madres ya me voy a morir hola que tal amigos como están espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta oportunidad que me dan y que me brindan para compartirles este este nuevo vídeo pues bien ya tenía muchísimo tiempo sin darme la oportunidad de sentarme tranquilamente a platicar o hacer algún contenido en estas redes sociales en esto que es youtube y pues bien hoy hoy quise darme el tiempo la libertad pues para platicar un poquito en relación a una experiencia que viví como paciente nefrópata y que hoy hoy quiero compartírselas con la idea la intención de juntos aprender sobre nuestras experiencias y es en relación a el descubrimiento de estas nuevas etapas que vivimos como pacientes nefrópatas y particularmente el día el día que creí que yo iba a morir de esto va este este pequeño podcast pues bien primero que nada agradecerte nuevamente el que estés aquí conmigo y pues vamos a empezar la mayoría sabe que tengo un padecimiento que es la insuficiencia renal crónica y que vivo gracias a un trasplante que ya tengo con él un poquito más un poquito más de 23 años y estoy casi casi por cumplir 24 años de vivir con él mismo pues bien creo que quienes somos pacientes de esta enfermedad en algún momento en algún punto de nuestra vida de nuestra experiencia como pacientes hemos llegado a experimentar esa parte de decir güey ya me voy a morir ya hasta aquí llegué a mí me pasó y hoy hoy de esto va este este pequeño video y pues nada resulta que que mientras yo estaba con diálisis empecé a tener problemas con con este tema de de la presión arterial mi presión arterial estaba por las nubes y no se me podía controlar de ninguna manera estaba siempre con ese dolor de cabeza intenso sentía aquí el latir del corazón mi pecho siempre estaba acelerado y llegó un punto donde yo ya no aguanté más mi presión arterial estaba hasta el tope hasta el borde y pues a pesar de los esfuerzos que hacían los médicos con sus tratamientos con sus tratamientos para tratar de que disminuyera un poco lo que es la presión arterial y no tener como un resultado pues mi familia me lleva al hospital pues pues ahora sí que para ver qué se podía hacer llegando ahí me toma la presión y dicen este chico viene muy mal me mandan a la parte de urgencias y estando ahí estando ahí yo decía güey mi corazón en cualquier momento se va a detener porque pues estaba muy acelerado eran como golpes en el pecho traté de estar tranquilo traté de no sugestionarme traté en medida de lo posible de respirar relajarme aunque es 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 importante decirlo y mencionarlo que no es fácil no es fácil estando ahí estando presente en un hospital en urgencias con ese con esa ese cuadro clínico y pues yo recuerdo que pasaron dos tres horas y me pusieron infinidad de cosas no sé realmente que me pusieron en el suero quizás solamente era eso un suero y yo me seguía sintiendo así mal mal pero en serio mal y recuerdo que llegó un punto donde al estar recostado y mirando hacia hacia la parte de arriba hacia lo que es el techo empecé a decir güey creo que hasta aquí llegué hasta aquí llegué mi pensamiento por mi forma de sentirme en ese momento por por sentirme tan mal fue de empezar a creer que ese día iba a ser el último entonces empecé a recordar de alguna manera todo lo que había vivido quizás esto fue de una manera inconsciente de decir güey ya me voy tenía miedo empecé a sentir pavor de güey si me muero que sigue que más hay no sé ustedes si se han preguntado esto en mi caso sí sí me lo he preguntado y es qué va a pasar justo después de cuando yo muera es algo que a mí me me huela a la cabeza horrible pero bueno estaba ahí estaba pensando y dije no mames o sea ya valí madres ya me voy a morir o sea ya esta enfermedad me mató y empecé a darle vueltas y vueltas y a estresarme y a sentirme pues mal por lo que estaba sintiendo en ese en ese preciso momento y llegó un punto donde dije a ver espérate sí me siento muy mal sí ya no aguanto sí es probable que me dé un infarto sí es probable que me muera y qué puedo hacer no voy a poder hacer absolutamente nada estaba ahí solo con la enfermedad sintiéndome mal y pensando mil cosas estaba pensando en todo lo peor en ese momento dije wey a pesar de que estoy aquí sintiéndome mal sintiendo que ya me voy a morir estando solo en una habitación de un hospital creo que también aquí justo en ese momento tengo que agradecer tengo que decir wey gracias por lo que ya viví quizás se escucha como de wey no seas mamón o sea wey pero también es de he vivido hasta ese momento muchas cosas que son buenas por alguna razón no sé me tocó vivir esto me tocó vivir siendo un paciente nefrópata y creo que lo más importante aún cuando estamos en situaciones tan críticas donde vemos cara a cara a la muerte tenemos que decir sí aquí estoy gracias vida voy a ser muy honesto en ese momento yo no pensaba como estoy pensando ahorita en ese en ese momento mi mi pensamiento era wey yo ya aquí ya me voy a morir ya valió madres todo pinche enfermedad culera y tenía miedo y me sentía solo porque estaba literal solo en una habitación en un hospital en urgencias y a pesar de que afuera de la habitación estaba toda mi familia yo sentía soledad y decía wey ya valí madres me voy a morir hasta aquí llegó mi existencia realmente en esos momentos fueron complicados y difíciles pero ahora con el paso del tiempo he aprendido que tengo que ser totalmente agradecido con lo que tengo incluyendo esta enfermedad si es muy complicado si es muy difícil la aceptación en ese momento de decir me estoy muriendo gracias por lo que estoy viviendo quizás en ese momento yo no veía la vida como ahora la veo y estoy seguro que si llego a estar en esa situación similar en la que estuve hace muchos años mi forma de actuar y mi forma de pensar si va a ser muy muy diferente porque gracias a estos años que he vivido como paciente he aprendido justamente eso a valorar la vida y agradecer a la vida todo lo que he vivido tengo que ser agradecido con lo que tengo incluyendo mi enfermedad tengo que agradecerle a la vida el hecho que me permita experimentar lo que vivo y vivir cada experiencia que estoy viviendo y digo wey que maravillosa vida me ha tocado vivir aún y a pesar de que tengo un padecimiento que se llama insuficiencia renal crónica y si efectivamente ese día quedó grabado para mí en mi memoria en mi mente quizás para esto para aprender algo bueno de esa situación porque gracias a esos pequeños instantes yo he aprendido a valorar cada segundo cada momento cada situación cada experiencia de mi propia existencia y yo estoy seguro que si tú tienes el mismo padecimiento que yo alguna vez alguna vez ya has vivido por algo similar y es por eso que estoy tratando de hacer este este pequeño video para eso para compartir para decirte que cuando llegues a estar si no te ha sucedido en un momento así similar lo abraces y digas wey gracias por todo esto que estoy viviendo porque a lo mejor en el momento no está padre no está chido no está cool pero la vida misma nos está enseñando a que cada momento que nosotros estamos viviendo tiene un sentido un por qué y un para qué quizás en el momento no lo vamos a descubrir quizás en el momento no vamos a vislumbrar el por qué nos tocó vivir esto y a lo mejor van a pasar años y no vamos a entender el por qué pero quizás en ese caminar en esa curva de aprendizaje vamos a encontrar que esto que estamos viviendo esto que nos tocó vivir tiene un sentido y pues bien por mi parte fue todo espero que les haya gustado el vídeo no dejen de compartirlo y de darle like pero sobre todo y lo más importante como siempre suscríbanse al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto seguramente así será en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal!